Soy parte de la lucha contra la pobreza en Zacatecas. Hambre ya no tenemos. Con absoluta certeza, Zacatecas tiene la posibilidad y toda la perspectiva de acabar con la pobreza extrema y alimentaria en este 2015. Solo nos quedan 60 mil Zacatecanos en pobreza extrema y alimentaria, con pleno, total y absoluto conocimiento de causa. Está dando resultados. No los que quisiéramos, pero está dando resultados. Ahora sí podemos decir quiénes son, dónde están, cómo se llaman y cuáles son sus carencias. Y en el 2015, ¿cuántos municipios van a entrar a la cruzada? Van a entrar todos. Vamos a trabajar por persona con nombre y apellido y carencia concreta. Para el país, sin ser lo que deseáramos, 4.2 millones de mexicanos, de esos 7 en pobreza extrema y alimentaria, allí ya no se va un niño o una niña con su pancita vacía a la escuela, o no se va un adulto mayor o también un niño o una niña con su pancita vacía a dormir. Triste y lamentablemente siempre los empleos serán insuficientes. El nivel de ingreso de la clase trabajadora debe incrementarse porque en esa medida fortaleces el mercado interno. Es amenazante, es complicada la expectativa de 2016, pero no obstante eso, sin esperar al 2016, tenemos fe en que este 2015, sin ir hasta el 2016, nos actualicemos con esos 2.8 millones de mexicanos que todavía están en la lista de pobreza extrema y alimentaria. Por lo que tenemos de conocimiento, no se van a afectar todos los renglones de gasto social.